Donde nosotros nos hemos sentado a exigirle al gobierno que cumpla los acuerdos firmados. En esto me parece recordar que tanto en noviembre como en diciembre del año pasado alcanzamos a que el Estado modificara el salario de los trabajadores y cumpliera con actualizar el mes de noviembre y el mes de diciembre. Con lo cual el sueldo anual complementario estuvo alcanzado por los aumentos que correspondían al año 2019. Lo que siempre faltaba era este retractivo, el que decimos, la diferencia salarial de julio, agosto, septiembre y octubre de 2019. El gobierno ahora nos plantea, bueno, eso se cancela el día jueves de esta semana, jueves 20. Y la cláusula gatillo, que era otra de las cuestiones que nos quedaba pendiente, la del mes de enero, esa cláusula gatillo se va a pagar, la que corresponde a los salarios del mes de enero que se le imputa el IPC Patagonia acumulado de octubre, noviembre y diciembre, eso da 12,37 para que lo sepamos. Y que se está cargando con los salarios del mes de febrero, lo vamos a cobrar en algún momento de marzo, y el mes que quedaba pendiente, que era el propio mes de enero, se va a pagar en abril en complementaria, no con los sueldos de abril, que es bastante diferente. El día viernes le hemos acercado y está como anexo del acta que se firmó, la descripción de todas las escuelas donde se está trabajando, cuánto se invirtió y además en qué escuelas a partir de esta semana se va a empezar a trabajar. Obviamente que somos todos conscientes que en el inicio de clases en algunas escuelas se va a estar trabajando, pero lo más importante del compromiso del Ministro Aguilera es que la infraestructura escolar va a seguir desarrollándose y ejecutándose durante todo el año. No hay ni plan verano, ni plan invierno, ni plan vacaciones. Es decir, vamos a desarrollar la remodelación en infraestructura durante todo el ciclo. Y también lo más importante es que el día 23, el domingo 23, el aniversario de Comodoro, el gobernador va a estar inaugurando dos jardines de infantes y una escuela primaria. Respecto de las escuelas de gestión privada, lo que yo le explicaba era que la coparticipación educativa de Nación al no ingresar directamente a Educación y sí a Economía, lleva un tiempito más para hacer la reeducación presupuestaria para que la Economía pague. Esta mañana hablé con el gobernador, la instrucción a Economía es que esta semana podamos saldar el mes de diciembre y así estar todo el sistema educativo con el mismo mes pago.